para abrigar por un buen día presidente, demás concejales, asistentes y a las personas que nos ven a estar en las redes sociales, damos apertura al acta número veintiuno, hoy once de marzo del dos mil diecinueve, llamado a lista, albornoz Barragán José Ramiro presente, Alejo Cano Oscar Armando presente, Beltrán Miguel Giovanni presente, Bobadilla Piedradita Fabián presente, Castellanos Romero Darwin presente, Coque Chávez Walter presente, Cuellar Pulido Hector Alfonso presente, González Osa John Freddy presente, Jarman Ortiz Juan Felipe ausente, Hernández Parrado Jorge presente, León Estela Carolina ausente, Montaña Santos de Animal Lady presente, Murcia Rojas Daniel Isaías presente, Pérez Casiano José Antonio presente, Puebla Garzón José Humberto presente, Rey Mario Germán presente, Rincón Hernández Alex Alfredo presente, Cerrato Ladino Carlos Julio presente, confirmo quórum para continuar con la sesión. Con quórum coafirmado, por favor señora secretaria, leeré el orden del día. Primer punto, llamado a lista, verificación de quórum, segundo lectura, discusión y aprobación del orden del día, tercero lectura, discusión y aprobación del acta veinte del dos mil diecinueve, cuarto lectura de documentos y comunicaciones, quinta proposiciones y asuntos varios, ha sido leído el orden del día. Leído el orden del día, honorables concejales, ponen consideración, sigue en consideración, honorables concejales, acuerden el orden del día. Ha sido aprobado el orden del día con la presencia de la concejal Estela Carolina León. Pasamos al siguiente punto, lectura, discusión y aprobación del acta número veinte del dos mil diecinueve, acta veinte del diez de marzo del dos mil diecinueve, hora de inicio, ocho veintiocho de la mañana, el presidente Mario Germán Rey, rey, de las ocho veintiocho de inicio de la sesión plenaria ordinaria, solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quorum, primer punto, llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma quorum, acta veinte, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del diez de marzo del dos mil diecinueve, ha sido leído el título y el encabezado del acta número veinte. Leído el título y el encabezado del acta número veinte, honorables concejales, se ponen consideración, sigue en consideración, aprueba en el acta número veinte. Ha sido aprobada el acta veinte, pasamos al siguiente punto, lectura de documentos y comunicaciones, nueve documentos para anunciar el día de hoy, pasamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios. En proposiciones y varios estamos, señora secretaria. Estamos en el punto de proposiciones y varios, presidente. En proposiciones y varios vamos a nombrar los ponentes para el proyecto de acuerdo número cero cuatro, que fue radicado por la administración. Señor ponente, el ponente es el doctor José Antonio Pérez Casiano y el concejal Carlos Julio Serrato. Tiene la palabra. Presidente, en alguna oportunidad usted me dijo que hiciera una ponencia. Sí, señor. Yo le dije, yo tengo la capacidad de hacerlo solo y no quiero llegar a empujar buses. Por lo tanto, renuncio a esa ponencia. Gracias por tenerme en cuenta. Pero cada vez que me tenga en cuenta, yo lo puedo hacer solo. Ah, bueno. Gracias, presidente. Entendido. Sí, señor. Presidente. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo a usted. Muchas mentes brillantes acá. Mucha gente muy inteligente, señor presidente, pero también debo de manifestarle a su señoría que es deber en cumplimiento tanto a la Constitución y a la ley, al reglamento interno, que los concejales aquí ayuden y colaboren con un deber constitucional que tienen, que es darle trámite a los proyectos y sobre todo a las ponencias que da la mesa directiva. También en el sentido, señor presidente, yo he sido aquí con esta plenaria y con honorables concejales, he estado presto a todas las ponencias que dan y hemos estado trabajando las mismas. Por lo tanto, yo le solicito también me retire de la ponencia, ya que voy a ser ocupado en otros temas. Muchas gracias. A usted, honorable concejal, entonces, por oficio, les escribiré a los honorables concejales que deben adelantar la ponencia. Siga, señora secretaria. Agotado el orden del día, presidente. Agotado el orden del día, honorables concejales, se levanta la sesión, se cita para la mañana, 7 y 30, 12 de marzo. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.